Tomás Hay amores que nos matan, son de arena de cristal Son amores de una noche que amanecen y se van Los amores de los buenos no se van hasta el final Hasta el último suspiro, nuestro amor es de verdad Hay amores que nos quitan toda nuestra libertad Esclavizan nuestras horas por placer y nada más Nuestro amor lleva en sus alas la promesa de volar Hasta el último suspiro, nuestro amor es de verdad Nuestro amor es puro amor, puro amor, puro amor Nuestro amor es puro amor, puro amor, puro amor Expontáneo es del final, seguro en su camino Nuestro amor es puro amor, puro amor, puro amor Nuestro amor es puro amor, puro amor, puro amor Expontáneo es del final, seguro en su camino Hay amores que nos matan, son de arena de cristal Son amores de una noche que amanecen y se van Nuestro amor es de los buenos, no se van hasta el final Hasta el último suspiro, nuestro amor es de verdad Hay amores que nos quitan toda nuestra libertad Esclavizan nuestras horas por placer y nada más Nuestro amor lleva en sus alas la promesa de volar Hasta el último suspiro, nuestro amor es de verdad Nuestro amor es puro amor, puro amor, puro amor Nuestro amor es puro amor, puro amor, puro amor Nuestro amor es puro amor, puro amor, puro amor Expontáneo es del final, seguro en su caminar Expontáneo es del final, seguro en su caminar Su caminar Amor es puro amor, puro amor, puro amor Gracias.